Un enjambre de abejas desató el pánico en todo el vecindario de la calle José Carlos Mariatigue en el asentimiento humano Tupac Amaru, del nuevo distrito 26 de octubre. Los insectos atacaron a los integrantes de la familia Tahuada Moltalbán, siendo varios de ellos evacuados de emergencia al Hospital Santa Rosa de Piura. Los insectos desataron el terror atacando a niños. La situación se salía de control al no poder salvar a esta perrita de nombre Susy, quien murió producto de las picaduras. Aunque se desconocen los motivos del ataque, cerca de las 11 de la mañana, agentes de serenazgo de Piura acudieron al llamado de los moradores, logrando rescatar del ataque a Jesús Tahuada Peña y su hijo Lenín Tahuada, quienes resultaron con graves heridas en todo el cuerpo. Estaba agotando un poco de desmonte de mi casa y de repente los animales se vinieron. Lo único que me acuerdo es que una jovencita de por ahí llevaba una bolsa a un árbol al otro lado del pozo. Eso es cierto, nos hemos dado cuenta, como estábamos llenando el furgón de material, nos han atacado las abejas ahí. Las abejas habrían salido del pozo de agua de Santa Julia, por lo que los vecinos exigen fumigar la gran colmena que se encontraría dentro de él. Se pudo conocer que gallinas, gallos y varios animales de corral murieron tras ser atacados por el enjambre de abejas. Gracias. 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 Gracias.